Música Dame tu amor y dame de tu corazón No me digas que no, que me muero de dolor Estar contigo es lo que más anhelo yo Ay no sientas temor, que yo quiero tu calor Eres todo lo que yo tengo No dudes que yo te quiero Que juntos vamos a estar A cada instante te pienso Mira te doy mi palabra que nos vamos a adorar Solo por ti yo me muero, no me vayas a dejar Dame tu amor sin medida, que yo te voy a adorar Solo por ti yo me muero, no me vayas a dejar Dame tu amor sin medida, que yo te voy a adorar Con poesías te quisiera despertar Regalarte una flor y llenarla de ilusión Todos los días quisiera sentir tu voz Poderte acariciar y cantarte esta canción Eres todo lo que yo tengo No dudes que yo te quiero Que juntos vamos a estar Que importa lo que cometen Mira te doy mi palabra que nos vamos a adorar Solo por ti yo me muero, no me vayas a dejar Dame tu amor sin medida, que yo te voy a adorar Solo por ti yo me muero, no me vayas a dejar Dame tu amor sin medida, que yo te voy a adorar Con poesías te quisiera despertar Regalarte una flor y llenarla de ilusión Todos los días quisiera despertar Todos los días quisiera sentir tu voz Poderte acariciar y cantarte esta canción Eres todo lo que yo tengo, no dudes que yo te quiero Que juntos vamos a estar Que importa lo que cometen Que importa lo que cometen Mira te doy mi palabra que nos vamos a adorar Solo por ti yo me muero, no me vayas a dejar Dame tu amor sin medida, que yo te voy a adorar Solo por ti yo me muero, no me vayas a dejar Dame tu amor sin medida, que yo te voy a adorar Solo por ti yo me muero, no me vayas a dejar Dame tu amor sin medida, que yo te voy a adorar Solo por ti yo me muero, no me vayas a dejar Dame tu amor sin medida, que yo te voy a adorar Ay, 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 ay